Y mientras pues las sonrisas están aquí al 100 con el equipo de Infinity Red Bull Racing sin lugar a dudas esta fiesta que se vive ya a tan solo unos días de que arranque la bandera cuadros y bueno Ricardo un saludo para México Gracias Mexico Gracias 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 No, 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 no.